Hola que tal amigos, muy buenas tardes, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo Mario Guevara como siempre dándole noticia e información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno, feliz viernes, que tengan un día maravilloso, disfrútenla, pásenla al máximo sáquenle provecho al día y pues lo importante verdad es hacer las cosas bien y bueno ya que se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con esa historia de, muy más usual de lo que uno piensa, cuando uno mete a la persona no apropiada a su casa a su hogar, a su núcleo familiar, a estar con los suyos, pues este es el caso de Alejandro, este es un hombre hispano que pues bueno, él se llevó a una mujer y a sus dos niños a su casa en Gainesville, Georgia lo que todo aparentemente pues, él iba a amar a sus niños como propios, él los iba a cuidar pero no cumplió su promesa, lo que Alejandro hizo fue que puso sus ojos de manera vulgar e inapropiada en la niñita de apenas nueve años, este individuo la abusó sexualmente y fíjense que es lo raro verdad, que la niña durante tres años aguantó ese tormento de ser abusada sexualmente hasta que se cansó y le contó a su hermanito mayor, ya era adolescente, el muchacho, el jovencito ella le contó lo que le estaba haciendo a este individuo, a su padrastro y saben que hicieron juntos, llamaron a su abuelita, su abuelita estaba en Chicago, Illinois y la abuelita viajó, cuando se supo de eso, tomó su carro y se vino manejando toda la noche 14, 16 horas, no recuerdo cuándo me dijeron que hizo y llegó hasta la casa en Gainesville, sacó a los niños y llamó a la policía fue gracias a eso, que a este individuo lo arrestaron y este individuo pues ya está preso, lo acaban de condenar a 25 años de cárcel va a salir cuando tenga 65 de edad pero va a tener muchas restricciones, no va a poder estar en parques, en escuelas, en iglesias, guarderías nada donde haya niños, ya va a tener 65 años, va a estar grandecito como para seguir con las estupideces pero en realidad el juez quiere asegurarse que no lo vuelva a hacer y casos como estos nos recuerdan los peligros que hay afuera, los padrastros no todos los padrastros son malos obviamente, unos que otros hay buenos lastimosamente hemos conocido casos de padrastros que abusan verbalmente, físicamente o hasta sexualmente de los hijastros es horrible porque, pues, ¿quién se junta con otra persona para que le estén haciendo daño a lo que uno más ama, a los hijos, no? pero bueno, lastimosamente todos pensamos distinto la pregunta del millón aquí, yo siempre me he hecho esto ¿por qué esta niña no le contó a su mamá lo que estaba viviendo? ¿por qué le contó a su hermanito y su hermanito a su abuela? ¿por qué no le contaron a su mamá? a veces, lastimosamente, las madres se encubren a los agresores por razones económicas, por finanzas, porque necesitamos que pague la casa o sea, es un poco egoísta, pero así es, triste realidad cuídense mucho mi gente, que disfruten su semana feliz día, pásenla al máximo, que Dios los bendiga su amigo, su reportero Mario Guevara recuerda, lo veo primero aquí, hasta pronto